El vicepresidente nacional región sur de Cana Sintra, Juan Vega López, dio a conocer que se reunieron con el secretario de turismo, Enrique de la Madrid, y afortunadamente les comunicaron que ya está en servicio el programa Conéctate al Turismo. Bueno, pues como ustedes saben, la semana pasada estuvimos en nuestro Consejo Directivo Nacional y tuvimos la visita del secretario de turismo, Enrique de la Madrid Cordero, y bueno, nos manejó muchas cifras de lo que es el sector turismo, que ustedes ya conocen, dentro de las duras, bueno, pues es que son cerca de 9 mil millones de dólares los que el sector turismo genera de manera anual en las compras y ventas que se tienen, y que se tienen muchísimos cuartos, miles de cuartos de hotel que se van a abrir, y todo lo que tiene que ver con la industria turística. Entonces, ellos crean desde el año pasado, y de manera formal ya empieza a trabajar desde noviembre pasado, dos programas, y uno que tiene que venir mucho con nosotros, con Cana Sintra, es Conéctate al Turismo. Bueno, este programa lo que nos va a hacer es tener a todos los compradores de las grandes cadenas hoteleras y de restaurantes y de servicios, en donde nos van a poner en la plataforma los servicios y los productos que están demandando, desde sábanas, almohadas, colchones, muebles, espejos, tocadores, todos los artículos que tienen que ver en el baño, toallas, obviamente, no nada más son productos, también son servicios como tecnologías de información, en un restaurante muchos no tienen el servicio en línea, y una serie de cuestiones que este sector está demandando. Juan Vega indicó que con estas acciones la idea es armar un encuentro de negocios en el puerto de Veracruz, para que vean que en la entidad existen proveedores que pueden prestar servicios a las empresas que tienen que ver con el turismo, como los hoteles. Y la idea es armar un encuentro de negocios, la idea es hacerlo en Veracruz, ahorita hay uno en Cancún, ha habido en la Ciudad de México, y la idea es que le demostremos a la Secretaría de Turismo que hay tanto interés y tantas empresas que puedan dar servicios y productos a este sector, que podamos traer un encuentro de negocios a Veracruz. Entonces, desde Canasintra, nuestro presidente nacional también ha firmado un convenio con la Secretaría, en donde los industriales afiliados a Canasintra puedan subirse a este proyecto, y de alguna manera poder reactivar el sector, los sectores están vinculados al turismo. Fíjate que son más de 100, y de todos tamaños, desde las micro... No, no, hablo nada más aquí en... Hablo no, de puro Orizaba. Ah, Orizaba. De puro Orizaba. Pero a nivel nacional, yo creo que por lo menos 25 mil, más de la mitad de las que actualmente estamos afiliadas, tenemos servicios para ellos. Porque digo, tú pudieras pensar que una bomba, una planta de tratamiento de agua, ¿qué tiene que ver con el sector turismo? Pues los hoteles requieren plantas de tratamiento, los grandes cadenas de restaurantes. Entonces, es verdaderamente un sector que no lo teníamos visualizado, ¿no? Y a través de este programa que lanza el secretario, porque anteriormente venían haciendo vinculaciones de manera aislada. Hoy, a través del portal, de manera más organizada, podemos provocar estos encuentros de negocios. Para Imagen y Golfo, Oscar Reyes. Gracias.